¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo más aquí. Como están viendo, vamos a ver cómo es el capítulo 5 temporada de Myth de capítulo 2. Volvemos al pasado chicos, así que vamos a darle X y vamos a ver qué sucede chicos. Vamos a ver qué pasa y vamos a comprarnos el pase. No completamente, porque no tengo pavos, pero ya después ahí subo un vídeo jugando mi primera partida con mis amigos o yo solo quizás. Pero vamos a ver qué sucede chicos. Ok chicos, ya está cagando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? El trailer. ¿A esto no viste? El trailer. ¿Es el trailer del pase? Sí, sí, sí. Ese tiene el pase. ¡Oh! Voy a uno. ¡Uy! Es un agente de caos. Los Ten y Jordan. Jordan chicos. Ok. Es el pase de batalla, pero como tenemos pavos, vamos a comprar el pase de batalla chicos. Así que compramos el pase de batalla. ¡Ahí está chicos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Oh! Nos hagan primer skin. Me la pongo. ¡Oh! El fondo. Ok. ¡Oh! Esto está bonito. Me gusta. Vamos a ver el pase de batalla. Ok. Los pavitos para mí. Tucu, 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 tucu. Ok. Nos dan una pantalla de carga. Una guitarra. ¡Ah no! Es un pico. Es un camuflaje. Pavos. Un balecito con copyright. Una estela. Me gusta. Una mochila. La skin. De directora caótica. Una pantalla de carga. Ok. Una música chicos. Pavos. Una mochila. Un paracares. ¡Uh! Este paracares está chidísimo. Una skin blanca de la fantasmal. Bueno chicos. Aquí tenemos la pantalla de bola 1 y bola 8. Referencias. Aquí tenemos su pico. Me gusta su pico. Su camuflaje. Me encanta. Los pavitos. Obviamente. Un emote de billar. Ese me gusta. ¡Uh! Este está bonito. Me gusta también. Voy a 1. Me gusta también. La sky. ¡Uh! ¡Qué bonita skin! ¡Qué bonita skin! Su pico con espada. Me gusta. ¡Uh! ¡Qué buena skin chicos! Tenemos esto de la camarita. ¡Uh! Este... Este paracares me gusta. Este... Pavitos. Me gusta todo chicos. Me gusta todo de esto eh. ¡Uh! Elmidas. Tenemos almidas ya chicos. Tenemos almidas. Tenemos la guitarra. Camuflaje. Digo. La mochila chicos. Y un balesito. A ver. ¡Ah! Del emote de gatito. Pavos. La musiquita. Y aquí tenemos la mejor para caídas del mundo chicos. El mejor paraguas del mundo. Para caídas. Mejor dicho. Pavos. Enmida sombría. Sombra. Enmida sombra. Ok. Aquí tenemos los estilos. Más pavos. Camuflaje. Un estilo muy chulo Uh, este me encanta Este estilo me encanta, chicos Me encanta mucho Aquí no Aquí tenemos la skin Aquí tenemos la skin de No, la bomba de ella La skin de ¿Cómo se llama? La tenitina, chicos Tenemos el crew de Fortnite Y bueno, chicos, espero que te haya gustado Mucho este video Me salió, oh, un trailer Otro trailer De Snow Dogs, chicas Este tel no lo vimos Vamos a ver rapidísimo, chicos Y ya acabamos el video Ok Ok El Eminen, el Eminencio El Eminen, chicas Es un agente Eminen Ok, el gatito está atrás Oh, los agentes Ok Seguro el diamante El capítulo 2, el mapa del capítulo 2 ¿Y eso quién es? Oh, la musiquita A ver si no me dan copy Ahí La musiquita El capítulo 2 El mapa del capítulo 2 Uff Qué bueno recuerdo, chicos Como el buggy, ¿no? Se llaman buggy, ok Ok Oh, le crearon, le crearon el diario del capítulo 2 Ok, otra canción de otra cantante El tiburón No sé quién será ella, no la conozco Los tiene Jordan Campo carígene Ojito, chicos Campo carígene Eminen Tiene una minigun Su, su minigun Canta, o sea Tiene una musiquita su minigun Me encanta, me encanta ¿Ya? ¿Es todo? Ok Oh, ok, chicos Tenemos cosas nuevas Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado mucho este video De Así es la temporada OG O sea, temporada de Mix Del capítulo número 5 Del capítulo 2 Así que chicos Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao